Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo el contenido de la caja de la Loot Crate de febrero Me llegó un poco más tarde que la Zbox Pero bueno, la saco ahora porque es que no he tenido tiempo de sacarla antes Porque tengo bastantes cosas que mostrar en el canal Voy a explicar un poquito por qué tengo la Loot Crate Como sabéis estoy suscrito a la Zbox pero la Zbox se acabará en unos meses Así que estoy buscando posibles sustitutas para la Zbox Para ver si hay cajas con mejor contenido que las de Zabi Y así pues cambiar la suscripción a otra caja o lo que sea Vamos a comprobar que hay en la de este mes El contenido de ella era sobre Batman, sobre Lego, sobre Tetris y sobre los Power Rangers Así que vamos a ver si merece más la pena o no Al final del video comentaré si lo merece o no Tengo que decir que por error me enviaron dos cajas Así que ya está abierta esta caja Y he tenido que abrir las dos cajas para comprobar que el contenido era el mismo Así que no sé qué haré con la segunda caja Es posible que o bien me la quedo o bien hago un sorteo o lo que sea Lo primero que vamos a mostrar como siempre es la camiseta que viene en todas las cajas En este caso es una camiseta sobre el Megazor Aquí lo tenemos en esta camiseta pues se nos hace un poco Se nos explica un poco de qué parte viene cada miembro por así decirlo Y bueno aquí está la camiseta en este caso es azul como podéis ver en cámara Y luego tenemos aquí la marca de la camiseta que si se ve bien A ver ahí es de Fruit of the Loom Bueno Pues aquí está Lo siguiente que encontramos en la caja es este pin de aquí Es un pin sobre el Megazor De los Power Rangers también Todo va sobre los Megazor Más cositas Esto ni siquiera lo he abierto Según pone es un food container Es bueno para meter comida dentro Y es sobre Batman Esto es lo que venía sobre Batman En la caja Voy a mostrar la caja un poquito así Como veis por los dos lados son iguales Aquí también es igual Vamos a abrirlo Vamos a ver Como es Ahí Muy bien Pues aquí lo tenéis Al Batman Como digo es para meter comida o lo que sea También puedes poner lápices Se abre por aquí Es de rosca Se abre la rosca Y bueno ahí tenemos para poner lo que queramos No se vuelve a cerrar Ahí Y listo Ahí tenemos otra vez a nuestro Batman Bueno Vamos a continuar Lo siguiente es sobre el artículo de Lego Dimensions En este caso pues tenemos el Lego de Cyborg Que justamente es un personaje que no me gusta de DC Así que por ahí vamos mal Aquí podemos ver Aquí podemos ver que es un 3 en 1 Podemos crear diferentes armas Por lo que veo Del personaje de Cyborg Vamos a abrir la caja Aquí tenemos El contenido ¿Vale? Que son las piezas que vienen Los que supongo que tengáis más levo de estos Sabréis cómo va Y ahí Tenemos Para ver cómo se monta No creo que sea complicado Pero bueno Soy algo manco Así que vamos a ver Cómo montar esto Así quedaría nuestro Cyborg Montado de Lego Dimensions Si le das aquí Te dispara Con el arma Vamos a ver Qué más hay en la caja Por último Y referente Al tema del Tetris Nos venía Este imán Para nevera O para lo que sea Sobre las diferentes piezas Con las que jugamos al Tetris Vamos a abrir La caja esta Pues aquí lo tenemos Como podéis ver Las piezas se pueden quitar Y se pueden pegar De forma individual En cualquier sitio Montando Pues diferentes Mosaicos O lo que sea Ahí lo tenéis Todo diferente Y luego pues Si queremos juntarlo De alguna forma Se puede hacer Sin problemas Esto es básicamente Lo que viene En la Loot Crate Vamos a hacer un repaso De todo lo que Lo que había dentro Bueno Me falta comentar Dos cositas más En primer lugar Los agradecimientos Por adquirir La caja Y luego Esto de aquí Que son como unas llaves Para descubrir Secretos A través de su web Pero bueno Ahí están Así que vamos Vamos a hacer Como digo Un balance Voy a mostrar Todo lo que ha venido Y mientras Hablo un poco De si merece la pena O no Bueno pues Viendo el contenido De esta Loot Crate Y su precio Sinceramente No creo que merezca La pena Suscribirse a esta caja Por lo menos Por lo que me ha tocado A mi No se otras cajas Como serán Pero en mi caso En este caso No me ha No me ha convencido Para nada No creo que un imán O unos legos O un pin Cuesten 27 euros Que es lo que cuesta Esta caja O 23 en el caso De que hagamos Consigamos un descuento Como es el que yo cogí Y no se En mi caso No merece la pena A comparación con la Zbox Tampoco hay gran mejoría La Zbox Ha tenido mejores cajas Como por ejemplo La de Star Wars O la primera que me llegó Y no se No creo que merezca la pena Por mi parte No me voy a suscribir A esta Caja Esto es el contenido Total De todo El Batman El pin Las figuritas De Tetris Y el Lego De Dimensions De Cyborg Así que No se Juzgar vosotros mismos Si merece la pena La Loot Crate Teniendo en cuenta Que es más cara Y Y lo que Nos ofrece Además Lo del tema De los Funkos Me tiene mosqueado Porque desde que compro cajas No hay Funkos En ninguna Y todas Anuncian Funkos En todas sus cajas Entonces Es un poco mosqueante Sin más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like Comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós Adiós ¡Feliz! Adiós Adiós ¡Feliz! Adiós ¡Gracias!